En los últimos días hemos estado acompañando al equipo de Ecopetrol, revisando, fortaleciendo las actividades que se vienen realizando para el control de la situación. Hemos visto con mucho agrado la capacidad de respuesta que tiene en este momento la compañía. Se están adoptando todas las medidas necesarias para el control de la situación y es una invitación a que los empleados y la comunidad en general se concienticen sobre la enfermedad, implementen el lavado de manos, guarden el distanciamiento social y en general el cuidado de su salud. Las recomendaciones se han dado de manera articulada con la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja y estas recomendaciones van dirigidas a extremar las medidas de protección y de control sobre la situación que se ha presentado. Son recomendaciones generales para el control de la situación y que vemos con un agrado cómo se han venido implementando por la empresa de manera general. La medida más efectiva claramente es la concientización que deben de tener las personas, la concientización de que cualquiera puede enfermarse, cualquier persona pueda enfermar de un proceso respiratorio y las medidas de prevención son muy básicas, el lavado de manos, el autocuidado en salud, el evitar estar en contacto con personas con gripe, que tanto la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja como el equipo de Copetrol se encuentran realizando todas las actividades necesarias y suficientes para el rastreo de contactos, para la obtención de muestras de las personas que se pueden considerar de riesgo y en general para el control de la situación. La institución se está preocupando por ustedes, la institución está realizando bajo la supervisión de la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja todas las actividades de control que deben de creer en su institución, que se preocupa por ustedes, que el Instituto Nacional de Salud les está acompañando también, que la Secretaría de Salud está realizando las actividades necesarias y suficientes. ¡Gracias!